moto tau tau si tienes una motito una cuatrimotito y la quieres saber la parte de chamacos aquí tengo el diagrama te voy a enseñar aquí tengo mi hijo te voy a enseñar que si te sirve hace bien mateo y este la voy a desconectar para que no ande aquí el chamaco aquí tengo el switch ahí esta la luz ahí esta el anaranjado el otro baja alta aquí esta la luz de atrás y cuando le pisa el freno y si quieres que prenda tienes que pisarle al freno al freno y aquí esta el ahí esta entonces tienes que pisarle al freno y a este ok se sale 30 dolares en ebay esta si siempre se queda corriendo por seguridad los chamacos la voy a parar porque este no wey este no este genera 200 voltios ahorita no tenemos el magneto entonces lo apagar listo tenemos seguridad ya es que funciona ok lo que va a tener que hacer conseguir uno de estos quitar la plaga la luz tan nueve como si ves ya no llegan iguales número uno deja quito todo esto de aquí para tener mas espacio ya viste que si funcionó si no que estés haciendo mentiras el solito casi quiere poner esto abajo por favor por supuesto y puedes mover esta ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto real quick? ¿Puedo hacer esto en un video? Ok, tienes este, y tienes este, estos dos, así se quedan, este largo que tienen las dos conexiones va al switch de seguridad, que es el de seguridad, uno se lo tiene bajo del asiento, cuando lo compres se viene todo completo, trae este, los cables están bien raros, entonces, este se conecta con este, este con este, si ves los colores casi, voy a echar los colores, tampa la fregada, entonces este tiene 4, 2 y 6, estos dos sueltos van al coil, listo, estos de acá, son para las luces, este, yo estoy usando este de baja y este de alta, el foco trae esta, esta con esta conexión, yo lo que voy a hacer es ver si consigo otro, tengo el cableado viejo, a ver si consigo otras pluguitas de estas, y se las pongo aquí para, o si no, nomás le pongo tape, tenemos el CDI, nos brincamos a la pila, nos brincamos a el coil, de start, el regulador de corriente, nos venimos al starter, este es de, para cargar la pila, y este es el de 220, 200, son como 200 voltios, por eso este de aquí, está instalado, porque la electricidad de este, está bien cañonado, estos de aquí están sueltos, estos dos de aquí, son esos dos de aquí, no sé qué onda, todos los cables de aquí, marchan los colores, y de ahí te vienes para acá atrás, este de aquí, es otro kill switch, de seguridad, los cables de este para este, vienen cableados diferentes, entonces yo los quité con el pic, le quité los de estos, ahora que ya sé cómo van, lo voy a meter apropiadamente, ya nomás le pongo aquí, la B de café, o brown, verde, y amarillo, verde. Entonces, ya de aquí, lo único que tienes que hacer, es conectar el negativo, donde va el negativo de tu cuadro de la moto, y aquí va el arrancador, poner líquido de frenos, ponerle su bujía, y ya debe de servir, el único que sí encontré el problema, estos de aquí están de la medida equivocada, uno los tiene que ser más grande, uno tiene que ser más chico, pero mientras estén bien apretaditos, no tienes que preocupar de nada, y sería todo, este, cualquier cosa, un mensajito, vale pues, saludos, bye.